¡Ale Crayoli chicos! En este video vamos a escapar del mecánico Willy, creo que se llama Willy, no recuerdo bien. Pero a ver, estamos en una fábrica, no, no es una fábrica, es como un taller. Es un taller chicos, donde reparan coches. Si tienes alguna fuga, si se te rompió la llanta, ven al taller de Don Willy y te lo reparamos. Miren, aquí hay un cochecito que creo que no lo han reparado muy bien, porque se le está saliendo todo el aceite chicos. Todo el aceite, miren ahí nos estamos bañando de aceite. No gracias, no, 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 el dueño se va a enojar mucho, se va a enojar mucho porque lo arruinaron chicos. A ver, tenemos que... ¡Oh! El señor Rusty nos ha atrapado adentro y necesitamos buscar la palanca para poder salir de aquí. Una palanca, ok. Una palanca, ¿esta palanca? ¡Ay, esta palanca! Sí es esta palanca, ¿qué creen que abra? Yo digo que uno de los garages que están ahí, bueno la puerta, perdón, no el garaje. Este es un garaje, la puerta, la puerta. A ver, ábrete el portón, perdón, portón. Hello, hello, hello. Nada más prendimos la luz. Eso no se vale, yo quiero irme. Porque si no me van a convertir en coche. Ah no, si abrimos esta puerta, no estaba esta puerta, ¿verdad? Bueno, estaba cerrada creo, solo personal. Sí, yo trabajo aquí, ¿eh? Yo trabajo aquí, yo hice que ese coche estuviera regando aceite. Perdone, oh no. Oh no, no me digas eso. No me digas eso, Willy. ¡Willy! ¡Ay, ahí viene el Willy! ¡Oiga! ¡Oiga, pero qué rápido es! Me va a alcanzar, me va a alcanzar. ¡No, no, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar! ¡Willy! ¡Willy, hágase para allá! ¡Ushkele! ¡Ushkele! ¡Oiga, sí me dio miedito, ¿eh? ¡Sí me dio miedito! ¿Ves que todo se puso oscuro? No, señor Willy, ¿eh? Se llama Willy, pero su apellido es Rusty. Por eso se le dice Mr. Rusty. Rusty significa, este... Ay, ya tenía la palabra aquí y se me fue otra vez. Iba a decir rostizado, jaja. Eh, oxidado, como así, así, así feo oxidado. ¡A su, a su máquina, señor Willy, eh! Señor Willy Rusty. Oiga, como que... Como que se va al oftalmólogo a ver esos ojos, ¿eh? Porque ojos rojos, como que con luz, como que no es normal, ¿eh? Se ve un poquito extraño usted. A ver, ¡uh! Unas pisaditas. Creo que alguien... Alguien pisó el aceite y se subió acá. ¿Puedo irme para acá? Ah, no, no puedo. Ah, ok, bueno, está bien. De seguro nada más un... Un fantasma se fue por allá. O fue el señor Willy. De seguro fue el señor Willy el que se fue. Sí, probablemente y sí. ¡Vámonos, Santisita, eh! ¡Ay, chicos! ¡Se me ha olvidado decirles! ¡Cumplo años este mes! ¡Ay, se me ha olvidado decirles! Y se me ha olvidado ponerme como que una coronita. O unos globitos. Porque, pues, es el mes de mi cumpleaños. Pero ya estamos a 16 de mayo. De mayo, ahorita que estoy grabando este video, cuando se suba el video, va a ser 17 de mayo. Y yo cumplo el... ¡31! Yo cumplo el 31 de mayo, chicos. Cumplo el 31 de mayo. Es más, díganme en los comentarios cuántos años creen que cumplo. Va a ser muy genial leer cuántos años creen que voy a cumplir. Me va a encantar saber y leer sus respuestas. Pero sí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, vamos a desconcentrarnos. Yo tengo que salir de aquí. Vean, este espejo ni siquiera se ve. No me puedo ver en el espejo. ¿Me puedo lavar las manos? Es que estoy sucia. Porque andaba trabajando de mecánico. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Está un poquito cochino este baño, ¿eh? Como que alguien no jaló la palanca. Por favor, jálenle la palanca. No sean cochinos. No, 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 no. Hay que jalarle la palanca y lavarse las manos, por favor, ¿eh? Ah, miren, este baño, pues el agua está limpia. Pero el baño se ve medio, 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 medio feíto, ¿no? Ay, pero abre la puerta muy rápido. Me va a dar un pa, un pollo ñonzote. Miren, pa. Dios mío, Dios mío. A ver, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, ok. Tenemos a Ronald McDonald. El juguete de McDonald's. Ese no sé quién es. Y hay aquí un signo de interrogación. ¿Será que tenemos que buscar como que una foto del señor Rusty? Probablemente sí, ¿eh? Vamos a agarrar la pala y acabar hasta abajo. Miren, estamos quitando la tierra. ¡Oh, su! Pero qué cansado, ¿eh? Oigan, yo ya me quiero ir a mi casita. Oigan, yo ya me cansé de andar trabajando tanto aquí en el taller, ¿eh? La verdad. La verdad, ya me cansé bastante. Oigan, ¿y ese líquido tóxico? Oh, no. Oh, no puede ser. Ah, no. Eso es tóxico. Pero lo que está ahí abajo es agua de pipí y popó. Ya saben que nosotros no agarramos agua de pipí y popó porque nos va a enfermar. Aparte, guácala, ¿no? ¿Qué quiere tocar agua cochina? No, 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 no. No, 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 no. Ay, miren, chicos. Esto está oxidado. Estas tuberías están oxidadas. Así que están, ¿cómo? ¿Cómo, cómo están? Exactamente. Están rusty. Las tuberías están rusty, chicos. Así que también hay que tener cuidado porque si tocamos algo que está oxidado nos puede dar una enfermedad. Así que cuidado, ¿eh? Nos vamos a lastimar. Oh, no. No, 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 no. Estas trampas de oso me las regresan para la tienda, ¿eh? Porque son peligrosas. Son muy malas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo puede haber estas trampas para osos? O sea, van a lastimar a los osos. Imagínense lo que me va a hacer a mí. Me va a despedazar porque si me pongo ahí, vean, está mucho más grande que yo. Yo soy una pulguita en este hobby. No puede ser. A ver, ok. Vamos a no tocar esto que hay abajo. ¿Se imaginan estar aquí en la vida real? Ahí sí me daría bastante miedo. Ni siquiera me acercaría a la orilla porque, vean, no se ve que haya... Que haya fondo. Sí está muy tenebroso, la verdad, esto, ¿eh? A ver, Andisita, vamos. Miren, una plantita. Hola, plantita. Te voy a arrancar y te voy a llevar a mi casita, plantita. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que vean cómo estamos acá. A ver, cuidadito. No te me caigas, Andisita, ¿eh? No te me caigas, nena. No te me caigas. Porque va a estar difícil recuperarte de ahí arriba, ¿eh? Cuidadito. A ver, ahora sí. Vamos. ¡Vamos! Cuidado con el agua y cuidado con la tubería oxidada. Ah, ok. Vamos a subir, entonces. Tenemos que subir tranquilito. Despacito. Oh. Más huellas. Oigan, estaría genial poder ser detective. Ah, escuché algo extraño a lo que está al lado de esta puerta. Va a ser algo muy extraño y muy maligno. Pero ojalá pudiera entrar por aquí, ¿no? Así puedo ir cazando al señor Willy. Para ver en dónde anda. ¡Toc, toc! ¡Hola! Ah, eso fue lo que escuché. Una fogata. Aquí me voy a poner para cuando me dé frío. Ah. Ah, calentando mis manitas. Calienten sus manitas, chicos. Ah, qué rico. Ah, calienta. Calorcito, calorcito. El calorcito es rico solo... Solo cuando hace frío. Porque a mí no me gusta el calor. ¡Ah! Uy, casi me caigo ahí, ¿eh? Casi me caigo ahí. Cuidado, ¿eh? Porque ya vi que acá hay muchos picos. Pero bastantes, bastantes picos por acá. Y yo no me quiero caer. Vean. Vean eso. ¿Qué pasa si me...? ¡Ah! ¡Ah! No toqué ningún pico. Y aún así perdí. No se vale. ¿Hello? Aquí estamos de nuevo. A ver. ¡Oh! Ay, casi, casi no llego, ¿eh? Casi. Una, dos y... ¡Ah! Ahí está. Una, dos y... ¡Ah! Listo, Andisita. Cuidado, Andisita. Ya no te vayas a caer. Pero, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Alba Saucedo, a Hugo, a Daniel y a Arlet Zamora. Y muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Y, chicos, en verdad, discúlpenme a esos papis que me han mandado muchos mensajes por Instagram y por todos lados pidiéndome saludos. En verdad, son bastantes. Entonces, perdónenme, en verdad, si yo pudiera, si yo pudiera contestar todos, lo haría. Pero, en verdad, no tienen una idea de cuántos son. Así que, perdónenme. Pero, chicos, no importa. Aunque no diga tu nombre, amiguito o amiguita, en verdad, sabes que te quiero bastante. Y por ti es que hago lo que hago para que te diviertas. Así que, muchísimas gracias. Les mando un besote. Y, miren, ya avanzamos esto y ni siquiera me dio tiempo de tener miedo a estas sierras. Porque, vean, eso sí que está muy pegriloso. Muy peligroso, la verdad, ¿eh? O sea, eso corta feo. Eso corta muy, muy feo. Así que, mejor me quedo atrasito. Yo no la toco, solo la miro de lejitos. Y ya, ¿eh? Cierra, tú no me vas a tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Oh, no. Chicos, ya sé qué es lo que viene. Me imagino qué es lo que viene. ¿Ven esos botones que están allá? Ahorita que pasemos la puerta, se va a apagar la luz. Y vamos a tener que ir corriendo por los botones. Aprenderlos. ¿Listos? Es lo que me imagino. Es... ¿Qué es lo que me imagino? Vamos, chicos. Oh, aquí dice. Mr. Rusty ha cerrado la ventilación. Para escapar de aquí, haz clic en los tres botones para abrir la ventilación. Pero evita ser atrapado. Atrapado, pado, pado. ¿Por quién? ¿Por Mr. Rusty? Ah, bueno. No apagaron la luz. Pero ahí está el mecánico Malvaduki. Oiga. No. ¿En serio? Me dio un poñoñón con la llave. Oiga. Se lo voy a regresar, ¿eh? Usted no me puede andar tocando. Se lo voy a regresar. Le voy a dar un poñoñónzazo. Hay que correr, ¿eh? Porque este señor sí está medio... Medio cuco. ¿Eh? Pero ¿por qué no puedo? ¿Hello? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hacia dónde tengo que ir después? Vamos a prestar atención acá. ¿Hacia dónde tengo que correr después? Pues, no, no sé. Ah, aquí. No, sí va a estar difícil. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. No me toca. No me da poñoñones. No nada, ¿eh? Es más. Dame la llave. Yo le voy a dar su merecido. ¡Oh! Lo destruimos. Apretando los tres botones, lo hicimos... Lo hicimos volar, chicos. A ver. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¡Oh! Mira que hay un amiguito. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Hola, amiguito ZZ. ZZ 21-06-59. Hola. Me gusta tu playera, ¿eh? Te ves muy cool, la verdad. La verdad, la verdad. ¡Oh! Creo que es momento de ser ninjas. ¡Ah! ¡Sí me electrocuté! ¡Toqué láser! ¡No! Ok. Ahora sí, es momento de ser ninjas. ¡Haya! Ok. Vamos a buscar el lado más corto. Creo que esta está igual. Así que, donde sea. ¡Haya! Este es el lado más corto. Así que... ¡Haya! Y aquí está igual. Así que... ¡Haya! Hola, amiguita. ¡Oh! Coloca las cajas para llegar a la puerta. Presiona el botón para apagar los láseres. Ok. Eh... Coloca las cajas. ¿Dónde las coloco? ¿Dónde pongo las cajas? ¡Ah! ¡Aquí! Ok. ¿Fácil? Yo creo. Un poquito fácil. Vamos a agarrar la cajita. Ah, sí. Miren. Aquí están las cajas. No puedo creerlo. ¡Au! Me pegué. No puedo creer lo que perdí. ¿Es en serio? ¿Me regresan hasta acá? Oigan, no, eh. A ver, ¿pero cómo le hago? Si está un poquito difícil esto. No puedo brincar con la caja. ¿Qué? Pero... 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 ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué perdí? ¿Será que tengo que...? Algo chocó conmigo. No se vale. Algo chocó conmigo. No me dejó pasar. A ver. ¿Será que tengo que desactivar primero los láseres? A ver. A ver. ¡Ah! Pues sí, chicos. ¿Ya ven? Le di clic aquí y se quitaron los láseres. Ahora sí tenemos que poner por lo menos tres cajas para poder llegar a esa puerta. Vamos a ponerla ahí. Perfecto. Vamos a agarrar otra. Yo digo que esta. Esta me gusta. Son todas iguales. Esta me gusta. Esta me gusta. Vamos a dejarla ahora aquí arriba. ¡Hoya! Ok. Ahora... ¿Cuál quieren? Ay, miren qué bonito. Esa amiga suelta... Este... Florecitas. Ay, se ve muy bonito. Esta, esta. Esta caga. ¡Vamos! ¡Vamos, sandicita! Vamos. Y... ¡Listo! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No te tengo miedo, señor oxidado. Señor Willy. Willy oxidado. Toma. Hello. Hello. Buena tarde. Buena tarde. ¿Qué es esto? ¿Una mesa? Una mesa. Ok. ¿Y esto qué es? Ok. Ok. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero yo estaba a salvo! ¿No? ¿Según yo sí? A ver. ¿Hacia dónde tengo que ir, pues? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me salió otra vez! ¡No se vale! ¡No se vale! A ver. Me voy a esperar. Voy a esperar. Ok. Ok. Ahorita regresa y nos vamos para allá. ¿Listos? Una. Dos. ¡Y! ¡Corran! Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí no nos va a pasar nada. Perfecto. Aquí. ¡Corre, corre! ¡Ay no, amigo! ¡Se cayó! ¡Se cayó el amigo! ¡Se cayó! Ahorita va a regresar el amigo. A ver, vamos a ver si el amigo... Lo esperamos. El amigo Zizi. A ver. ¿Amigo? ¿Amigo? Una, dos y pasamos, 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 pasamos por... ¡No puede ser! ¡No puede ser justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No! Hay que hacerlo con calma, chicos. Las cosas se hacen con calma para que salgan bien. Y si no salen bien a la primera, no importa. Seguimos intentando. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Gracias, gracias. Según yo, haciendo que me contestan. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. Ok, ok. ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí está, eh! No puedes contra mí, compadre, ¿eh? Yo soy Andisita. La más pro en los videojuegos. Así que... Así que no puedes contra mí. ¡Ah! Casi me caigo. Digo, soy muy pro. A ver. ¿Y aquí qué? ¿Qué es esto? ¡Uh! Ok. ¿Puedo pasar? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me espantó! Y como no estaba viendo tanto, me espantó. ¿Cómo sé cuándo van a bajar? No quiero que me piquen esos... Esos... Esos picos. A ver. Ok. Ah... ¿Tengo miedo? Tengo miedo. Tengo miedo. Pasemos rápido, rápido, rápido. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! No pudiste contra mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hola? ¡Oh! Mira a través de los cajones y armarios en busca de la pieza faltante. El coche para que la habitación no se llene de gasolina. ¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No entendí. ¡Oh, no, 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 no! O sea, tenemos que reparar el coche para que no nos ahoguemos en gasolina. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Está muy difícil esto. Ok. A ver. Revisamos cajones. ¿Es esta? ¿Es esta? Creo que es esta. El escape. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya ven? Soy una buena mecánica. Después de todo. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren, aquí había muchos lugares. ¿Se imaginan que hubiera revisado estos lugares antes? Nunca la hubiera encontrado, chicos. ¡Aquí dice Willy! ¡Vean! ¡Willy! ¿Ya ven? No estaba loca. El muñeco, el mecánico, sí se llama Willy. Willy. Ahí está, ¿eh? Para que vean, chicos. Se llama Willy. ¿Hola? Willy. ¡Ay, por favor! No me hagas nada. Ok. Cuidado con los láseres que vienen acá. Ok, ok, ok. Aquí no podemos hacer nuestro truco de láseres de la suerte. De andar viendo así. A ver si no nos toca. Porque aquí sí. Aquí sí perdemos fácil. Ok. Toc, toc. ¿Hola? ¡Ay! Ok. Caen... ¡Ay, no! Caen muchas llantas. ¿Por qué las llantas tienen que ser tan pesadas? Son muy pesadas las llantas. Ok. ¿Y esas llantas son como de... De... Tractor o qué? Porque están bien grandes. Están más grandes que yo. ¿Cuáles serán las llantas más grandes? Hmm. O sea, ¿de qué coche? ¿De qué transporte? Hmm. ¿De un avión? ¿Puede ser de un avión? ¿No? Las llantas de un avión. ¿Saben qué? Vamos a buscar. Llantas de avión. A ver. ¡Aso! No, pues... Esa es una llantota, ¿eh? Ok. Ok, ok, ok. Esas llantas están muy grandes. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola. ¿Ya me puedo ir a mi casa? Me espera una carnita asada. Uy, chicos, hablando de eso. Ahorita para cenar me voy a asar una carnuki. Una carnita con espagueti. Uf, delicioso. ¿Y ese? ¿Qué es eso? ¿La mano de Willy? ¡Ay! No puede ser. Ya me electrocuté. No puede ser. A ver, Willy. Willy. Y no Willy Wonka. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Ah, ok. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vamos a esperar a que pase. ¿Ok? Ah, ok. Ya entendí, entendí. Bien. Pasamos. Y tenemos que escondernos aquí. Corre, 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 corre. Aquí. Ok. Porque si estamos de este lado, cuando pasa la mano con su cosa de esas... Pues... Nos... Pues no duele, ¿verdad? Nos duele. Ok. Vamos. Adiós, adiós. Ahí viene. Ahí viene por acá. Ahí viene por acá. Ahí está, ahí está. Y nos quedamos aquí para esperar. Ahorita vamos a ir de este lado. O tal vez llegamos hasta acá. ¡Ah! Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Creo que no voy a llegar hasta allá. A ver. ¿Llego o no llego? ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! Ok. Ok. Ya ahorita salimos de aquí. Ya. Listo. Adiós, mano gigante de Willy. Gigante. No puedes contra mí, Willy. No puedes contra mí. A ver, vamos. ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Y cuidado! ¡Oh, no! Casi me caigo. Casi me caigo en la lava. No, gracias. No, gracias. Sí quiero calorcito ahorita, pero... Pero no de esa manera, ¿eh? La lava me va a quemar. Y eso duele bastante. A ver. Con cuidadito. Vamos por esta tubería. Por este tubito un tanto chiquito. Y delgadito. Así que cuidado y se caen, ¿eh? Porque... Sí está resbaloso también, ¿eh? Vamos. Vamos. Siento que así corre mi sobrino, ¿saben? Mi sobrino el más chiquito. Maxi. Así corre. Siento que así corre como... Ok, vamos a subir. Yo creo que es hora, chicos. Llegó la hora suprema. Ah, no. Ya casi. Ok, ya casi, sí. Ya casi, ya casi. Después de esto... No, hombre, ya ven. Qué buenos somos aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Un cochecito! ¡Vámonos, chicos! ¡Ay! Cuidadito, Andycita, ¿eh? Te me vas a caer, Andy. Te me vas a caer. Vas a chocar. Ya casi llegamos. Abrochese sus cinturones. ¡Oh! ¡Chicos! Al parecer, no tuvimos que destruir al señor Willy. Nada más nos escapamos ahí. Porque yo ya no quería trabajar ahí como mecánico, ¿eh? Yo ya no quería trabajar como mecánico, señor Willy, ¿eh? Usted me debe... Me debe un mes de trabajo. No me ha pagado. Injusticia, ¿eh? Injusticia. Voy a llamar... Voy a llamarle a la policía. Y a decir... Voy a... Voy a... A crear un sindicato. Señor Willy, su... 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 Su taller está muy feo. Y no sabe trabajar, ¿eh? Me... Me... Me destruyó mi cochecito. Así que se pasa, señor Willy. Se pasa. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.